Escuchas la primera edición de Big Music Records Y Guay Production Big Music Records Gerson DJ Producciones Big Music Records Aquí me encuentro, yo solo en mi casa Desorientado, no sé lo que me pasa Ella se fue y no he sido el mismo No hubo razón, no sé por qué lo hizo Usualmente esto no me importa Me olvido de una saliendo con otra Pero con ella es un poco diferente Tengo su rostro constante en mi mente No me la puedo quitar de la cabeza Tengo su foto y una copa en la mesa La pura neta, soy un desastre He sufrido desde que marchaste Aparento ser bien macho Pero esto se siente gacho Pasan los días, parecen meses No me hagas esto, quiero que regreses La huella de tu calma, yo raíces Me herirán Big Music Records Y vuelven a reír tus ojos grises Yo vivía en una fantasía Y pensaba que siempre iba a ser mía Mírame ahora, me encuentro solo Desesperado, ya no está a mi lado Estoy sufriendo por su ausencia Sin paciencia es una sentencia Cada minuto, cada segundo El dolor se siente más profundo Yo lo extraño y me hace daño No la voy a olvidar aunque pasen los años Dime por qué, ella se marchó Quizás fue porque ese amor marchitó Y como le hago, sigo enamorado de esa mujer Y yo sin poder expresarme Y que escuche mis palabras Pero ella no me acepta ni mis llamadas La huella de tu calma, yo raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Gerson DJ Big Music Records Mi estilo es único Calma Que no puede tu ni yo Algo nuevo pa' que goce todo el público Soy callejero pero también soy un gran músico De la calle con un sonido agústico Esta no es cumbia regular, es cumbia urbana Pa' que la gocen en su vida cotidiana Las afuerzanas con más adrenalina Y con qué estilo salen de tus bocinas Vieron estilo chueco Directo a los millones Nuevo sonido pa' nuevas generaciones No cuestionen más mis intenciones Mis canciones nos hacen campeones Las fracciones se mueven con el ritmo Se la dedico a las mujeres de mi tipo Que este party no termine esta mañana Mi gente hispana a bailar la cumbia urbana Gerson DJ Producciones Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Echen de gana Muevanse, muevanse Mi cumbia urbana Muevanse, muevanse Muevanse todos Muevanse, muevanse Dile los codos Muevanse, muevanse Echen de gana Muevanse, muevanse Mico que urbana El esbel deschongue Escandaloso Mico que urbana con el ritmo contagioso Fue mi equipo que la trajo aquí primero Localmente y después al extranjero Soy el pachallero, soy aventurero Soy el que comienza la tribuca cuando llego Nadie parado, tampoco va aburrido Luego pa' la pista cuando toca el croquet estilo No hay orquesta No, como esta No, tal dispuesta No, va a pura fiesta Sí Cuando me escuchan Estas chicas se alborotan No les importan Tampoco se comportan Como les explico Yo las exito Ayer las tengo disfrutando Un nuevo éxito Y el movimiento pueda que me distraiga Algo de su cuerpo me fascina cuando bailan Muévase, muévase, muévase todo Muévase, muévase Dilemos todo Muévase, muévase ๆ regala Muévase, muévase Mi cubierta Muévase, muévase Muévase todo Muévase, muévase Dilemos todo Muévase, muévase Suenando en todo el Salvador Big Music Records Gerson Dj Ay, sonera ¿Qué pensabas? ¿Quién me queda creado? No, mami Esta canción va pa' ti No es casaca Escucha esto Ay, prevechos Yo era muy feliz contigo, no lo niego Te quería dar todo, yo estaba ciego Pero sin embargo he dado suficiente Para una piruja Y es muy caliente, me da que se viente Y de eso me arrepiento a una No se le da cien por ciento Mi problema fue es que te di mucha confianza Mientras tú andabas en tus lanzas ¿Cómo pudiste hacerme conmigo? Un buen esposo fue lo que yo fui Por eso quisiera que el mundo te tragara Por eso quisiera que el mundo te borrara ¿Cómo no enojarme? ¿Cómo respetarte? Yo no soy Dios para perdonarte Que te vaya bien con tu estilo tramposo Le desobserva y sigues de paloso Soy traicionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente No me haré por falta Soy traicionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente No me haré por falta Traicionera Mujer cualquiera En la disco Bailando con quien sea Cabaretera ¿Eres corriente? ¿Acaso aceptas propuestas indecentes? Ni lo dudo Y yo te juro Que lo nuestro no tiene futuro Tantos rumores Tantos chistes No me vengas Porque no lo hiciste Si mi primo te vio bien perdida Y otro rey cuando yo andaba en gira Y empezaste Que no me iba a dar cuenta La regaste Y hoy apagas cuenta Aunque aprendas Y no me llores No quiero flores No me enamores ¿Qué quieres que te vayas por ahora? Traicionera Mujer abusadora Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente No me haré por falta Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente No me haré por falta Traicionera Mujer traicionera Es quien quien estés Te vas a acordar de mi Mata mis palabras Gerson DJ Producciones Mujer traicionera 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 Las parejas gozan de mi ritmo Están muy lejos, vamos apretaditos Quiero tragos, tequila, caramba Pa' calentar y seguir esa parda Cantabal todo el mundo celebra Tiramos party donde sea Un día que viene, estamos de fiesta en mi tierra Un día que viene, me habla todo sin pena Un día que viene, mira cómo se me niega Un día que viene, mi viejo tiene faldera Chequea el panorama, aprovecha tu ventana Agarra tu paisana, cualquiera que esté cercana Con la mejor manzana y que la tenga chingalana Pero que sea dama y que vele cubia urbana Mira mano como mueve el tambo Esta cubia callejera la tiene sudando Todo aquí en el party, tanto mando vacilando Honestando como fue el mundo festejando Un día que viene, no te fiesta en mi tierra Un día que viene, me habla todo sin pena Un día que viene, mi viejo no se me niega Un día que viene, mi viejo tiene faldera Búscanos en Facebook como Big Music Records Y danos like Producciones Big Music Records Escuchas la primera edición de Big Music Records Y White Productions Gerson DJ Que ni se te ocurra, cometer una locura Porque esta relación va directo a la basura Me han contado por ahí, que es lo que tu dramas Cuando yo no estoy, existe mucho el drama La gente habla, regando la noticia Que me piensas hacer una maliza Pero aquí yo mando, yo soy el jugador Me fascina mucho las mujeres y el licor Quieres intentar lo mejor, aquí te mocho No me mientes así como Pinocho Poscolina, cuando vas yo ya vengo Y entre mujeres tampoco me contengo No me engañas, no me juegues No me pinjas, porque no puedes Te crees bien lista, te crees muy astuta Pero para mí solo eres una Big Music Records Sonando en todo el Salvador Estás bien buena Eres bonita y lo sabes Es en tu cuerpo hasta que uno se desmaye Que se me hace que te lo han dicho mucho Y es que a la cabeza se te ha subido el humo Hay muchos vatos que te compran rosas Muchas joyas, carros y tu ropa Que poca madre, tú no les das nada Tus intenciones siguen siendo malas Ahora dices que quieres conmigo Ahora dices que te gusta mi estilo Que estás dispuesta a dejarlo todo En el pasado olvidar tus viejos modos Lo que tú quieres es mi lana mentirosa Andar conmigo por mi fama mentirosa Soy el primero en admitir que eres un 10 Yo no quiero novia, solo darte una vez Soy bonita y ser mentirosa Y me creas en los hombres Y me creas en los hombres Siempre que me esquera, me creas mentirosa Soy bonita, pero mentirosa Y me creas en los hombres Siempre que me creas tu mentira, mentira, mentirosa Oye, si tienes una mujer bonita y te dice lo siguiente, bórrete Si te quieres, te quiero mi amor, no te quiere No te amo por la pasión, no te ama No te amo, no te amo, no te amo, no te amo No te amo, no te amo, no te amo, no te amo Big Music Rats Dame las tarjetas y mis llaves de mis casas y de mis naves Eres muy bonita, muy deliciosa, pero para mí eres muy cachondosa A ver dime, ¿quién está el ofendiendo? Lo que tú tenías, ganas, estoy ofreciendo Ahora te me largas, aunque esté bien sexy Ella allá afuera, desesperado de un taxi Lárgate, que ni quiero verte en foto Márchate, que tú me vuelves loco Me he dado cuenta, las bonitas siempre mienten Hacen lo que hacen y nunca se arrepienten Desde este instante me vuelvo un picaflor Ya no quiero amor, solo mujeres, falta amor Si eres bonita te lo digo desde ahorita Tú no eres la única, tampoco eres la última Si eres bonita, te quiero a mi tirota Mi niña te lo es hombre Si el hombre es como entera, como entera a mi tirota Yo soy bonita, pero mentirosa Mi niña te lo es hombre Siempre con mentira, como entera a mi tirota Yo soy bonita, pero mentirosa Mi niña te lo es hombre Siempre con mentira, como entera a mi tirota Si eres bonita, pero mentirosa Mi niña te lo es hombre Siempre con mentira, como mentira, mentirosa Búscanos en Facebook Como Big Music Records Y danos like Y Production Gerson DJ Producciones